Ética en la vida profesional Introducción En esta sesión, desarrollaremos la ética en la vida profesional. Para ello, realicemos las siguientes preguntas. ¿Cuándo un profesional actúa en base a la ética? ¿Qué conductas nos llevan a determinar la ética de un profesional? Partiremos en esta sesión de conocer qué es la ética. Y también, ¿qué características corresponden a un profesional ético? Ética El término ética procede del vocablo griego antiguo ethos, que significaba en un principio estancia o vivienda común. Posteriormente, adquirió otros significados, hábitos, temperamento, carácter, modo de pensar. La ética es la ciencia que trata sobre la moral. Se pregunta lo siguiente. ¿Por qué se consideran válidos unos comportamientos y otros no? La ética compara las pautas morales que presentan diferentes personas o sociedades. Busca su fundamento y legitimación. Investiga aquello específico al comportamiento moral, enuncia principios uniosales y es inspiradora de la conducta. Ética profesional Es la indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de humanización de la vida social e individual a través del ejercicio de la profesión. Es entendida como el correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en el que se desarrolla. Características de la ética profesional Posibilita el logro del bienestar social y contribuye a la realización plena del profesional. Antepone a cualquier otro interés el sentido social de la profesión que consiste en proporcionar a la sociedad los bienes y servicios que requiere para atender sus necesidades. Permite que el profesional asuma el compromiso y la responsabilidad de contribuir a través de su práctica profesional a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Código de ética profesional Un código de ética es un reglamento elaborado por determinada institución referida a alineamientos o marcos de cualquier entidad nacional o internacional. Todo código de ética está estructurado por principios éticos y por normas éticas. Principios éticos Son aquellas señales que nos indican la conducción correcta de la conducta y que deberán estar acordes con la moral en todo espacio y momento. Los principios éticos están referidos a la beneficencia, la autonomía y la equidad. Principios del código de ética El principio de beneficencia en un nivel básico significa hacer el bien no causando mal. En un nivel profesional significa hacer el bien ayudando a solucionar determinadas necesidades humanas con los conocimientos adquiridos. Y en un nivel universal implica hacer el bien a todas las personas. Principios del código de ética Principios del código de ética Esta aptitud esencial del ser humano es la raíz del derecho a ser respetado en las decisiones que una persona toma sobre sí misma sin perjudicar a los otros. Principios del código de ética Equidad La equidad implica actuar en base a la justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. Normas éticas Son aquellas reglas que se deben seguir o las que se deben ajustar a las conductas, tareas y actividades. Establecen las acciones que permiten llegar hacia los valores éticos. Dentro de las normas éticas encontramos a la confidencialidad. Significa que todo lo que se observa o se oye debe quedar reservado. Veracidad Implica no mentir en la relación con otras personas. Y la fidelidad Implica ser leal al saber y al entendimiento. Perfil ético profesional El perfil ético involucra las siguientes características Tener respeto por los derechos y la integridad de las personas Alcanzar competencias profesionales Tener compromiso profesional y científico Tener integridad e independencia Tener sentido de responsabilidad social Actuar en base a las normas de confidencialidad Ser objetivos Aplicar y limitar nuestra acción profesional al código de ética que nos avala Tener respeto hacia los demás Ser honesto y sincero Mantener en secreto profesional la información versada en la relación profesional Respetar la libre elección Respetar la autonomía Y terminar la relación profesional cuando esto sea necesario De la teoría a la práctica Veremos algunos ejemplos de ética profesional Por ejemplo, un psicólogo que no revela la información personal de su paciente Una abogada que resguarda las pruebas de un caso judicial Un administrador que llega a su horario establecido al puesto de trabajo Un colaborador de seguridad que no acepta sobornos Un docente que no altera las notas de sus estudiantes Son algunos de los ejemplos de ética profesional A continuación, te invito a proponer algunos ejemplos relacionados con las normas éticas O el perfil ético profesional Conclusiones La ética contribuye a mejorar la condición profesional y humana de la persona La ética profesional es el correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en el que se desarrolla Los principios éticos están referidos a la beneficencia, autonomía y equidad Las normas éticas establecen las acciones que permiten llegar hacia los valores éticos